Rica sabe el agua este día Me está dando más sed y es de la mala Dos cheves más y ya la conecté Y a menos está enganchando la trailer Otra pelota más y te olvidé Que empiece el desmadre, que chingue su madre Porque a ti ni a nadie yo voy a rogarle Caigan las cubetas llenas de cerveza Me quiero empedar Que siga el desmadre, que chingue a su madre Y no me reclaces si me ves con alguien Que buena está el agua, pero otra caguama Voy a destapar Últimamente primo, que Dios la bendiga Y esto es Pescadores Que empiece el desmadre, que chingue a su madre Porque a ti ni a nadie yo voy a rogarle Caigan las cubetas llenas de cerveza Me quiero empedar, que siga el desmadre, que chingue a su madre Y no me reclames si me ves con alguien Que buena está el agua, pero otra caguama Voy a destapar Música 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 Música